Gracias. 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 Bekadunok eta zenitartekok, jaunandreok, eta gaurkoan ere, errektore eta universitateetako goi ordezkariak, egunon. Zorionak, beint beka jaso duzuen guztiok. Ondo prestatuta eta ondo prestatu zarete onaino iristeko. Eta horre zaurre duzuen aukera hau ondo baliatu behar duzue zeilbuduek esan duten bezela. Aukera duzue jasotako prestakuntza orain praktikara eramateko. Lanaren eta ekonomiaren ikuspegi globala esagutzeko. Horrekin batera, zuen azkunde pertsonalean ere, lagungarri izango da lan esperientzia berri hau, bideoan itzein dutenek adirazidiguten bezela. Beka honi esker, nazioarteko enpresa baten lana egiteko aukera izango duzue, eta baita ere, herrialde eta kultura desberdin bat esagutzeko. Etorkizunera begira, herri helburu sakona guakonpartitzea nahiko genuke. Hau da, eskura jarri dizue guen aukera honekin, Euskadiren garapenari laguntzia eskatzen dizuet. Dagoeneko eta magusturte dira, nazioarteko ze beka hauek martxan jarri zirela. Euskal gizarteak inbertsio garrantzitsu bat egin du proiektu honen alde. Eta nolabait esan da, euskal gizarteari zor diogu, jasotzen duzuen ezagutza eta esperientzia. Pandemiak erakutsi digun, nazioarteko zea, geroz eta garrantzitsua guadela. Eusko jaurla hitzak alein honetan dihar du. Prestakuntzan, enpresa munduarekin loturak sustatzen, bai formazio dualaren bidez, baita unibertsitate gehi enpresa programen bidez. Enpresa eunari merkatu berriak iregitzen laguntzen, eta kanpo sare komertziala zabaltzen enpresei eta atzerrian diarduten egi laguntzeko. Sare hori, hainditu digu eta hainditu dugu Japonean iregitako buleguarekin eta datorren urtean Korean berri bat zabalduko dugu. Apoarekin lagoa hainazio kontxe bat batzisingartzeka. Favorekin lakerein handiak. Nogero garrantz batzuk kontxe, eta batek berri batzak batzak, batzak erabriak dugu nosa dugu, eta erabarransak diren dugu. Por otra parte, desde el Gobierno, estamos contribuyendo a favorecer este proceso de apertura, muy especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Esta confluencia hace que os encontréis ante una oportunidad. Vivimos en un mundo en transformación y, gracias a esta experiencia, vais a participar en este proceso global en primera persona. Espero que esta experiencia os sirva como acicate en vuestra carrera profesional y que, además, contribuyáis también a transformar el mundo y construir un futuro mejor. De la misma manera que lo hay en otras y de otras comunidades y nacionalidades, también en la televisión pública vasca hay un programa, Vascos por el Mundo. Lo sigo. Hay muchas y muchas de entre quienes aparecen en el programa que son jóvenes, como vosotras y vosotros lo sois. Y me siento orgulloso de lo que reflejan en el programa. Merece la pena verlo, Vascos por el Mundo. Espero que os veamos también. Vascos por el Mundo. Oraín, ¿verdad? Vascos por el Mundo. 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 el esfuerzo y gracias al trabajo compartido también con las universidades, los centros de formación profesional, los departamentos del Gobierno Vasco. Os necesitamos como cerebros. Y hago un llamamiento expreso a las empresas participantes en este proyecto para que aprovechen vuestra experiencia, talento y trabajo en el presente y en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Y este año hemos convocado en lugar de 100, 125 con el objetivo de que más personas puedan acceder a esta formación, podáis acceder a esta formación y más personas puedan ir a esos mercados internacionales a formarse. Es una muestra del trabajo que estamos haciendo y que queremos continuar haciendo. El mundo sigue siendo global, aunque la internacionalización va a cambiar. Va a cambiar la forma de trabajarse y lo vais a vivir todos y cada uno de vosotros y de vosotros. Pero queremos que seáis nuestros mejores aliados y que no os vayáis también diciendo qué está pasando en esos mercados, cómo se está viviendo, cuáles son nuestras oportunidades, dónde están nuestros grandes retos. Vais a conocer otros países, otras culturas, otras formas de hacer. Y vais a conocer un mundo laboral también diferente al que quizá no estéis acostumbrados si habéis hecho alguna práctica local por aquí. Pero, desde luego, vais a tener una oportunidad de oro para formaros y para que este instrumento de internacionalización sea un instrumento que os valide y que os ayude a encontrar un empleo después y a trabajar de una forma, desde luego, diferente. Esta beca es, además, una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad. Y lo estábamos diciendo, sois embajadores de Euskadi. Lo vais a seguir siendo durante muchos años. Y sois nuestra carta de presentación en el mundo. Por eso os digo que también es una responsabilidad llevar esa carta de representación. Euskadi es un país respetado, lo ha sido durante muchos años. Confiamos en seguir siéndolo, queremos seguir siéndolo por nuestra forma de hacer, por nuestra forma de trabajar, por nuestras relaciones. Y también os quiero pedir que vosotros seáis demostradores de cómo se trabaja aquí, de cuáles son nuestras formas de relación y, de verdad, desde un país pequeño, cómo podemos abrirnos al mundo. Ese es nuestro objetivo. Que aprendáis la cultura, que os integréis y que, de verdad, sintáis que ese país al que os ha tocado ir, esa ciudad en la que os ha tocado ir, os acoge, pero porque vosotros queréis ser acogidos. Que eso que pedimos a las personas que vienen a Euskadi, seáis vosotros también los que ejercáis. Creo que es algo relevante en el mundo en el que vivimos, en el ambito internacional, tener esas capacidades. Eta kanporajoan, ikasi, alik eta geien ikasi, erlaziorik eta oberenak izan, eta baita ere pentsatu inversio asko egin dugula azuen gan instituzioak, baina batez ere zuen gurasoak, zuen etxekoak eta etxera boltatzea ere komeni garria izaten dela. Ez dut esaten segituan, baina pentsatu, erriak eta familiak emandizuetena, baita ere gero berraskuratzea komeni garria dela. Eta beraz, hemen eukiko gaitu zue, besoak zabalik, zuen zain eta zuen esperientziaren zai, hori ere kontutan izan zazue. Vamos a seguir trabajando por esos objetivos, que esos destinos que haia es elegido, osean, fantásticos como experiencia, pero que penseis tambien en volver. Y en devolver al país y a vostra familia, eso que se ha invertido en vosotros e en vosotras. Nos digo que volvais inmediatamente, pero pensad que la vuelta tambien es importante. Aquí, tambien nos necesitamos. Jarraituko dugu beraz, bekauek lan tzen, datorren urtean ere beste eun izango dira, eta zuek izango zerate ganea, beste esplikatuko diezutenak zerregindu zuen. Eta amaito horretikan, bai, unibertsitatei ere eskerrak emanei dizkiet, saiburu baita ere zuri, ze benetan esfortzondia eginda aurten, masterrau, guztion artean ematen, eta benetan eskerrik asko. Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, guztiok elkarrekin haritu dira, zoe formakuntza egokibat emateko. Aurten izan da lehen urratxa, eta seguruen badaude gauzako betzeko, baina egingo dugu guztiok elkarrekin hauzola nori guztiok egin behar dugulako. Enpresak, unibertsitateak, eta zuek ikasle bezela, eta orain langile bezela. Beraz, zorterik eta onena opadizuet, eta tartetxo bat du aldimaduzue, guztia estalana izaten, eta ondo pasa ere egin behar duzue, baina lana ondo egin ondoren, tartetxo bat hartu, ondo pasatzeko, eta zoazen herri hoiek ondo ezagutzeko. Mila-mila esker guztioi, eta biodan bezala, sorteon zuen etorkizun, ba, askar horretan, edo askar hasiko duzuten etorkizun horretan. Lendakari, seguru, errektore eta arlo ezberdinatako arduradunak, ikasleak, plazerra da zuekin negoteko garaokitzea, eta nola ez, familiak. Egunon guztioi, eta nire aldetik hitz gutxi batzuk baino ez. Ez erbaino lehen, zorionak, nire partetik ere, gaur beint ziurtagiria jasoko duzuen guzti guztioi. Egun berezia da guztionzat, zoentzat, familientzat, eta baitare guretzat ere. Ekonomiaren garapeneko xailak bultzatzen duen beint beka programaren garrantzia, azpimarratzen, asinaikonuke. Programa horren elburu nagusia, ekosistema bat sortzea da. Programaren onuradun diren gaztei, zoi, kalitatezko prestakuntza eman alizateko, nazio horteko merkataritzaren, euskal sare ekonomikoaren eta bertako erakunde eta enpresen erralitatea, eta arauak, hobeto ezagutzen laguntzeko. Ezkuntza saietik ere, guztiz lerrokatuta gaude elburu horrekin. Euskal Universitate Sistemaaren naziorte kotzearen aldeko apustu sendoa egiten dugu. Horrekin batera, gure ikasle egresatuak lan ere muan arrakasta bermekin sardaitezen, billatu berdu. Euskal Herriko, a colaboración entre as tres universidades del Sistema Universitario Vasco es unha de los elementos claves de la política universitaria que venimos impulsando desde el Goberno Vasco. Ademais, de ser un elemento singular de nuestro sistema en relación a otros sistemas europeos. Quixera aprovechar este acto para agradecer a las tres universidades su implicación y su compromiso para avanzar coordinadamente y en lo que se refiere a la internacionalización en relación a las becas 20, pero tamén en otros ámbitos como, por ejemplo, en la estrategia Universidad más Empresa. Creo que nuestro alumnado sale reforzado deste trabajo compartido. Nuestros jovenes son nuestro norte, nuestro objetivo. La formación universitaria dual ha convertido en una de las máximas prioridades. Universitatek eta eragilek koordinatuta lan egiten jarretu berdute ikaslei beharrezko behale baliabideak emanez. Gure ikasleak berme handienekin prestatzea da gure elburunagusia bai graduetan, bai universitateko graduandokoetan ere. Funtsezkoa da Euskal Enpresen eta erakunden beharrak eta errealitatea zuzenen ezagutzea. Eta kanpora irten zaitezela zuen prestakuntza indartu deza zuela. Eta tapia sailburua aksioen bezela Euskadira itzult zaitezela zuen beharra degulako. Nire aldetik besterik ez zorionak beste beinere beka jasoko duzenoi eskarekasko universitatei eta esandakua ondo formatu eta voltatu. Eskarekasko. Eta eztorri errakatik errakatik eta